bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez haremos la máscara de deriva del juego fortnite así que vamos con el vídeo lo que necesitaremos serán las plantillas el exacto para cortar las piezas el gancho para marcar las líneas de doblez y el silicón líquido para unir las piezas una vez que tengamos todos nuestros materiales procederemos con el primer paso que es cortar las piezas este paso lo haremos con mucho cuidado ya que el exacto es un poco filoso y para evitar cualquier tipo de accidentes si son niños pidan la ayuda a un adulto los enlaces de las plantillas se las dejaré en la descripción del vídeo para que se los descarguen el papel que estoy usando que siempre uso en la mayoría de las figuras que hacemos es opalina de 250 gramos una vez teniendo todas las piezas recortadas procederemos con el siguiente paso que es marcar las líneas de doblez y doblar las piezas las marcas de punto punto se dobla en la siguiente forma que se fueron de montaña las líneas de punto línea punto se doblan de la siguiente forma que es en forma de valle y así seguimos con el procedimiento hasta terminar de marcar y doblar todas nuestras piezas cualquier duda que tengan cualquier pregunta me la pueden hacer en mis redes sociales o aquí en los comentarios los enlaces para mis redes sociales están en la descripción del vídeo de igual forma los invito a que vean mis otros vídeos para el armado de esta figura en especial que es la máscara iniciaremos por lo que son las orejas una vez teniendo todas las piezas marcadas y dobladas procederemos con el siguiente paso que es el armado de nuestra máscara para este paso ocuparemos el silicón líquido para ir uniendo las piezas y así iremos bajando por el rostro de nuestra máscara para el armado de esta figura en especial lo que es más complicado de pegar es la punta de las orejas ya que son las piezas más pequeñas ya el resto son piezas más grandes y son más fáciles de pegar y de doblar y así es como quedarían las orejas de nuestra máscara ahora seguimos con el resto de nuestra máscara que sería la parte del rostro iniciaremos por la frente de la siguiente manera uniremos las orejas al resto pegaremos las piezas de la frente esto lo haremos con mucho cuidado y mucha paciencia ya que queremos que queden las piezas bien pegadas para que al momento de usar o de poner como adorno no se vayan a despegar como podrán notar poco a poco va agarrando forma nuestra máscara existen una gran variedad de figuras para armar sólo es cuestión de buscar y de saber en dónde buscar algunas figuras y son de paga tienes que pagar por ellas ya se envían en formato pdf y algunas son libres o sea gratis las encuentras en internet este en algunos foros o en páginas de facebook de igual forma si quieren que armemos alguna figura en especial lo pueden dejar en los comentarios y en caso de que la tenga la armamos y si no vemos cómo la conseguimos para poder armarla y que ustedes vean cómo es el proceso para realizar estas figuras de papercraft es lo más importante es tener paciencia ya que al principio si es un poco complicado pero ya después con mucha práctica se les hará más fácil el proceso de armado y bueno pues continuamos con el armado de nuestra figura también quiero invitarlos a que se den una vuelta por mis redes sociales en la descripción de todos los vídeos están los enlaces que los llevarán directo a ellas y si nuestros vídeos les gustan les agradecería demasiado su pulgar arriba y les agradecería aún más si se suscriben al canal si comparten el vídeo con sus familiares y amigos activen la campanita para que youtube les avise cada que subamos vídeos ya en este punto estamos en la recta final de el proceso de armado de nuestra máscara quedará increíble ya lo verán al final recuerden que los enlaces para que descarguen las plantillas de esta figura se los dejaré en la descripción del vídeo continuemos con el proceso de armado de nuestra máscara y 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 una vez estando en este punto se puede decir que ya tenemos casi terminada nuestra máscara el siguiente paso es opcional ya que este modelo trae este unas piezas para colocar en los ojos para que al momento que la pongas en la pared como adorno se vean muy bien y no se vean los agujeros de los ojos pero si la vas a usar como máscara pues obviamente no no le vas a poner esas piezas porque si se las pones taparán los agujeros de los ojos y obviamente no verás nada yo en mi caso si se las pondré porque esta figura la usaré para decorar la pared y así es como quedará nuestra máscara ya terminada si les gusta el vídeo suscríbanse denle me gusta compártelo con sus amigos estaremos viendo contenido muy interesante a este canal activan la campanita para que les llegue notificación cuando subamos un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós